La última y frisbee regresa con bríos renovados. El primer paso será retomar las academias de esta disciplina en diferentes municipios con el fin de lograr su promoción y abrir así la posibilidad de un crecimiento exponencial. Paralelamente se buscará establecer una certificación a través de la Escuela Nacional de Entrenadores para que educadores físicos se formen y puedan atender los espacios de entrenamiento que se generen, expresó el presidente de la asociación Miguel Vargas Soto. Al final pues ahorita tenemos el proyecto de retomar las academias en el estado de Tlaxcala e invitar ya tenemos muy muy listo lo que va a ser la próxima certificación de entrenadores avalado por la CONADE y por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en el que pues tuve el honor de poder estar ahí desarrollando este manual y poder estar capacitando a nivel nacional pues a todos los entrenadores que les guste esta disciplina. Para ello buscarán que el Instituto del Deporte de Tlaxcala sea la vía para promocionar el disco volador en los municipios e instituciones educativas. Una vez creadas las academias el siguiente paso será contar con una liga en que los jóvenes captados puedan participar cada fin de semana. Sí, claro, debemos de tener otra vez la constancia de tener estas ligas, hacerlas ahora, dirigirlas a la juventud más que abiertos. Abiertos pues hemos podido jugar, sí, disfrutar demasiado entre adultos y jóvenes pero ahorita pues la tirada es que también sean exclusivos de sus categorías y que lo puedan llevar a ese crecimiento y ese desarrollo que tanto nos dio en estos años. Actualmente el frisbee se promociona en las diversas actividades que organiza el Instituto del Deporte de Tlaxcala como el DeporFest.